Buenas tardes, soy Fernando Santas y estoy más que enojado. Voy a hacer un vídeo, si es que ayer hacía un vídeo sobre el superínclito y ya famoso, en menos de una semana de cartera, Oscar Puente, que echaba por tierra los 12 folios del preámbulo de la propuesta de la amnistía diciendo que si no hubiera sido porque hacían falta los 7 votos, que probablemente no hubiera habido esta propuesta de ley orgánica, todos los 12 folios de exposición de motivos, el señor Oscar Puente se lo saltaba la ligera, esto ayer, pues ahora para hacer unas declaraciones, para justificar esas declaraciones de ayer, la guía más parda, y dice que en un lenguaje chusco, un ministro, un ministro que tenemos 20 ministros, o sea, un ministro de España, dice, hablando en un lenguaje chusco, lo que quise decir es que como esto como una que se queda embarazada de penalti, unos novios y tal, que se iban a casar igual y con esto del penalti va y adelantan la boda, ¿no? Pero en total se iban a casar igual, entonces esto de la ley de amnistía como total, se va a aprobar antes o después porque hay que arreglarse, pero ¿esto qué es? Esto es España, esto es un ministro, estamos hablando de la ley de amnistía, de la autodeterminación, de la independencia, y un ministro habla de, en lenguaje chusco, de penalti, de embarazo, de adelanto del matrimonio, pero esto es surrealista, pero lo más surrealista de todo ya no es el hecho en sí, que es que es de un nivel cultural que deja España a la altura del Betún, lo que es dantesco es que España siga siendo de izquierdas y de derechas, azul y rojo, y que, bueno, pues en su día Irene Montero ha estado hablando por televisión, Yone Belarra, pero es que ahora quedan de ministras, quedan Isabel Rodríguez, la queda, dijéramos, representante del gobierno, o sea, queda Yolanda Díaz, y la alegría, y ahora no salen, personas que son Montero también, que son, que tienen la lengua como serpientes, como víboras, ahora, como el que dice estas barbaridades, es, dijéramos, del PSOE, se callan y no salen a hablar, esto es alucinante, si le ha dicho cosas como las que ha dicho este hombre en el lenguaje de que si ha sido casado por penalti, que se ha ganado de embarazo, si esto lo dice, pues no sé, Ayuso, Abascal, lo dice alguien de derecha, ¿qué hubiera pasado con todas estas lenguas viterinas? Es que no soy ni derecha ni izquierda, pero es que los políticos, es que, Otegi, todo el día está llamando a los españoles fascistas, 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 todo el día, ahora tampoco sale a decir este, este ministro socialista que lleva dos días y ha hecho dos disparates inmensos, lo de ayer, que probablemente, y diciendo que si una se casa de penalti, y los políticos, cuando es del, me da igual unos que otros, cuando el fuego es del lado que me toca a mí, me callo, cuando es del lado contrario, salgo como un loco, a insultar al prójimo, esto es alucinante, pero vamos, lo de estos dos días, de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, es que es, señores, el señor Pedro Sánchez, no lo puede cesar porque lleva una semana, y ha cesado a otro, porque dimitió, pero, es que lo de Óscar Puente, por favor, échelo, échelo, señor Sánchez. Buenas tardes.